Según yo estaba todo bien Yo no vi una señal que anticipara El principio del final de nuestro amor La total desconexión De la que sueles hablar cuando te mientes Y te entrampas en tu propia indecisión Ahora déjame usarte, aunque sea en una estúpida canción Me condené a quererte, completamente, sin medida Y es que mi corazón no entiende tu traición Y hoy busca la salida Fue tan intenso el verano Y hoy solo queda el recuento de los años Te vas sin despedida Según yo estaba todo bien Yo no vi una señal que anticipara El principio del final de nuestro amor La total desconexión de la que sueles hablar cuando te mientes Y te entrampas en tu propia indecisión Ahora déjame usarte, aunque sea en una estúpida canción Me condené a quererte, completamente, sin medida Y es que mi corazón no entiende tu traición Y hoy busca la salida Fue tan intenso el verano Y hoy solo queda el recuento de los años Te vas sin despedida 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 Te vas sin despedida